Me se va, 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 esa poda por la boca, poco a poco me se va. Me se va, 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 me se va. No hay razón, que se vaya de mi boca, tanto whisky, tanto rojo. Me se va, en la feria, en Navidad, en carnavales, me se va, y de la cena que me preparó mi madre, los trocitos van rodando por la calle, y es de un líquido todo espeso que se va, y no puedo yo llorar por retenerlo, ese pato tu aqueroso va saliendo, y toda la turbada tiene nada.